LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga, llamada Los Libertos, oriundos de Sirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Oyendo estas palabras, se recomían por dentro y rechinaban los dientes de rabia. Esteban, lleno de espíritu santo, fijó la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios y dijo, Veo el cielo abierto y al hijo del hombre de pie a la derecha de Dios. Dando un grito estentorio, se taparon los oídos y, como un solo hombre, se abalanzaron sobre él. Lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Al salmo nos unimos todos diciendo, Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. Te has fijado en mi aflicción. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Nuestra vida viene de Dios. Y lo importante es descubrir ese propósito a la luz del Espíritu Santo. Porque hemos nacido para ver sus bendiciones. Anunciando la verdad. Y a los gestores de vida y de bendición. Como lo hizo San Esteban. Por eso disfrutemos de este hermoso ángel. Que el Señor esté con usted. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Guardado de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Y por mi causa seréis llevados ante gobernadores y reyes, para que deis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué vais a hablar. Lo que tengáis que hablar, se os comunicará en aquel momento. Porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre, el que hablará en vosotros. Entregará a la muerte hermano o hermana. Y padre a hijo. Y se levantarán hijos contra padres y los matarán. Y seréis odiados de todo por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo. Podemos comprender esta entrega de amor. Esta palabra. Que invitará a través del tiempo, de la iglesia. Algunos que han entregado su vida al martirio. Esta entrega total. Semilleros de nuevos cristianos. Bendición. Porque nadie puede callar la verdad que nos hará libres. Porque hemos nacido para ver la gloria de Dios. Espíritu Santo, ven sobre nosotros en nuestra vida. Que nos haces comprender estas bellas palabras. Para que podamos entender ese llamado especial de amor. De bendición. De anunciar la verdad que nos hace libres. Encontrar el sentido de nuestras vidas. El ver grandes bendiciones del amor de Dios. Que transforman el corazón de la María. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María. Con todos los santos. Y ángeles de Dios. Amén. Los queridos hermanos y hermanas. Veremos a través de este texto. Que nos invita a guardar de esas malas intenciones. Porque somos llamados a anunciar la verdad. Esa verdad que nos hace libres. Pero a algunos no les gusta este camino y esta propuesta del Señor Jesús. Porque viven en su pecado, en su oscuridad, en su engaño. Por eso, debemos comprender el sentido de la vida. Que es un llamado que Dios nos hace. Para vivir esa experiencia de Dios. Y como a algunos no les va a gustar la verdad. Pues viene el martirio. La tortura. Os azotarán en sus sinagogas. Y por mi causa seréis llevados ante gobernadores y reyes. ¿Y eso para qué? Para dar testimonio de las maravillas de Dios. Por eso el corazón no se va a preocupar. ¿De qué se va a hablar? Lo que tengáis que hablar. Os lo comunicará. En aquel momento, el Espíritu Santo. ¿Qué bonito es entonces entender que lo que debemos que hacer es orar? Así lo hacen o lo han hecho los grandes santos. Sé que Monseñor Rolando Álvarez, que está en Nicaragua, está orando. Ante esta injusta condena de 26 años de cárcel. Es un gran hombre. Un gran obispo. Que está orando por sus hermanos. Por su pueblo nicaragüense. Qué interesante es ver que Dios nos ama. Y no hay que tener miedo. Ahora, veremos esta fiesta de este gran siervo de Dios como es San Esteban. Ya veremos desde los hechos de los apóstoles, capítulo 6, cómo él será elegido como diácono. Que es servicio de amor. Porque había una situación de la administración y de cuidar las viudas. Y entonces es ahí a la luz del Espíritu Santo donde pedirán a estos hombres y entonces estará entre ellos pues este gran joven. Este servidor como San Esteban. Algo interesante es que este joven estaba lleno del Espíritu Santo. Tiene una gracia especial de Dios. Y Dios le permitía hacer obras grandes y maravillosas entre sus hermanos. Eso es tomado de los hechos de los apóstoles, capítulo 6, verso 8. También tiene que comparecer y veremos en el capítulo 7, verso 1 cómo él habla con esa autoridad, con esa gran bendición de amor. Que a algunos no les gustará y se sienten incómodos a aquellos que ven la mentira y en el engaño. Así fueron como los fariseos, los sumos sacerdotes. De ahí entonces veremos que viene el martirio de este gran siervo de Dios. como era lleno el Espíritu Santo estaba totalmente abandonado a Dios. Es una vida de ejemplo, de entrega, es algo de admirar y no debemos preguntar nosotros si seríamos capaces de llegar al martirio. Claro, si es voluntad de Dios. Y por eso siempre vemos que el Espíritu Santo acompañaba a este gran joven. Ya en el capítulo 7 verso 35 no irá lleno del Espíritu Santo miró picamente al cielo, vio la gloria de Dios y al Señor Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Y gritando fuertemente se taparon sus oídos y todos a una se abalanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y empezaron a pelear, lo lapidaron, lo maltrataron. Y en esa situación tan difícil que alguien debe sentir enojo o molestia ante la injusticia, ¿cuál es la actitud de San Esteban? Señor Jesús recibe en mi espíritu, ese abandono total en Dios y con esa fuerte voz doblará sus rodillas. Señor, no les tenga en cuenta ese pecado. Y mira interesante la palabra y diciendo eso se durmió. Totalmente su vida de ejemplo, de amor, de entrega y gracias al martirio, porque así fue en los primeros siglos de la iglesia, esa iglesia donde los apóstoles comienzan a extender el reino, donde es perseguida por el imperio romano, pues veremos esa gran bendición semillero de nuevos cristianos. Pues así también vendrá la vida de Saulo, la conversión que se hará en Saulo, que ahora se llamará Pablo, gran servidor de Dios a través de ese llamado de llevar la palabra a los gentiles. por eso que bello es ver la generosidad de Dios, comprender cuánto nos ama, cuál es el sentido de nuestra vida, el poder ir más allá, el poder ser bendición unos a otros. Esa es la mayor entrega, sin esperar a cambio nada, es ver la gloria de Dios. ahora nos unimos a través de la oración, dando gracias por la entrega de San Esteban, pero también pidiendo al Señor cuál es el sentido de nuestra vida, ese llamado y esa vocación para poder responder y ser llenos del Espíritu Santo y de poder llevar ese proyecto de vida, de ser bendición para nuestros hermanos. en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre del Cielo, te damos gracias por tantas bendiciones que nos das y la alegría del corazón porque has enviado a tu Hijo Jesús para salvarnos, para mostrarnos ese gran proyecto del Reino de los Cielos, esa buena noticia de transformar los corazones, de llenarnos de vida, de goz, de entender que tenemos que ir más allá porque es el servicio, el de ser bendición unos a otros y juntos poder hacer esa alabanza, esa gratitud de amor por todos los regalos que nos das, por la bendición de compartir con nuestros hermanos. que hermosa entrega de San Esteban que no dudó en servir siendo tan joven a través del diaconado. Era un corazón totalmente dispuesto que la obra de Dios se manifestaba maravillosamente. para algunos generaba malestar, incomodidad porque muchos no les gusta la verdad y es el Señor que nos invita a ser un alto en el camino, que nos hace comprender que la vida es de responsabilidades porque nosotros vimos esta experiencia de fe a través del amor de nuestro Señor Jesucristo que nos hace vivir como iglesia nuestros sacramentos, ver los grandes regalos del amor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo les llena sobre ustedes y les acompaña siempre Amén Ahora te invito a escribir en los comentarios esta hermosa frase del profeta Isaías capítulo 40 verso 29 Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil Una entrega total de amor San Esteban que vio los cielos abiertos contemplando la gloria de Dios Y así veremos que en Italia una gran devoción un gran amor a este cielo por su entrega porque estaba lleno del Espíritu Santo San Esteban ruega por nosotros Bendición en el cielo No se te olvide seguirme en las redes sociales Padres y Franco compartiendo los regalos del cielo gloria de Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que y no se te olvide de la tierra